Amigos, muy buenos días, qué emoción saludarnos para compartir con ustedes otra receta más. Y hoy tenemos que agradecer a una televidente que nos escribió y nos solicitó un delicioso flan de elote. Y es precisamente lo que vamos a preparar hoy. Ya habíamos preparado con anterioridad, vamos a hacer una nueva versión porque recetas de un mismo platillo pueden haber varias. Así que eso será lo que preparamos en esta mañana y yo estoy iniciando con la preparación del caramelo. Pero antes, decíamos una dulce mañana a nuestro chef. Buenos días, Mario. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, buenos días, gente. Mi Guatemala bella, ¿cómo están? Espero que súper bien. ¿Qué les traigo el día de hoy? Pues vamos a preparar un desayuno espectacular, desayuno muy rico, muy nutritivo y también lleno de sabor. ¿Qué les traigo hoy? Pues un flan, puede ser un poco más vegano, digámoslo así, pero lleno de sabor que esto les va a encantar. Así que vamos rapidito a ver la receta de Maya para luego pasar a hacer un desayuno espectacular para ustedes. Excelente, esas omelettes veganas que nos vas a preparar. Vamos entonces con el postrecito que nos ingresó precisamente a través del Deli Box. Esto es el Deli Box de la mañana. Vamos a leer entonces los ingredientes que necesitamos y luego les voy a leer cómo nos han escrito y dicen que son muy agradecidos por las recetas que pasamos y que compartimos a través de Secretos de Cocina. Bueno, veamos entonces ingredientes. Hoy preparamos flan de elote. Utilizamos una cajita de maicena sabor vainilla, pueden utilizar maicena original, también cinco huevos, tenemos dos tazas de azúcar, utilizamos una y media taza de elotitos dulces, pueden ser de lata, escurridos, o pueden ustedes hacerlos natural. Utilizaremos una taza de leche evaporada, cuatro onzas de queso. Si conseguí queso bajo en grasa, pues de repente nos damos una miradita ahí en el supermercado para ver estas opciones que contienen menos grasa, pero también hay que verificar en las etiquetas el contenido de sodio, el contenido de azúcar y, por supuesto, el contenido de grasas trans. Vamos a hacer un caramelo, lo primero, con la mitad del azúcar. Este tengo aquí un caramelo que diríamos sería un caramelo rubio por el tono que hemos logrado. Una vez que toda la azúcar está deshecha o está un poco líquida, ustedes pueden mover un poquito. Si quieren un caramelo ya no tan rubio, sino un caramelo más moreno, más oscuro, pues lo dejan un momento más. Yo creo que este será el buen punto. También se puede quemar si nos despistamos, así que es mi consejo no despistarse con el caramelo. Preparamos en un Pyrex resistente al calor, en un recipiente que sea precisamente con este vidrio templado que nos va a resistir estas temperaturas. Chef, una vez nos habías comentado cuánto alcanza la temperatura del caramelo, ¿no? La temperatura es una temperatura de ebullición bastante alta, es un punto de fundición bastante, bastante peligroso. A la hora de meter dedos, igual a introducir cosas plásticas, no lo hagan tampoco, no lo viertan en cuestiones plásticas. Se va a deshacer sí o sí, así que hay que tener cuidado con eso. Vidrio, peltre, cualquier cosa, pero menos cuestiones plásticas. Buenísimo, chef. Mira, dice aquí, el Deli Box lo leemos, literal, muy agradecida por cada una de las recetas que me envían y que pasan por televisión como sugerencia. Quisiera saber si puede incluir una receta de flan de elote práctico que se pueda hacer de forma casera y nos manda bendiciones. Bendiciones para todos, para ti también, chef. Y bueno, entonces veamos la receta cómo va. Muy fácil, colocamos siempre en el vaso de la licuadora para hacerlo muy sencillo. Vamos a ir colocando los cinco huevos. La sugerencia, cuando trabajemos con nuestra licuadora, que es muy práctica y útil en la cocina, que al mismo tiempo, pues tenemos que reconocer que tiene un motor pequeño, pues ayudémosla un poco a trabajar y podemos poner primero lo líquido. Entonces pongamos primero los huevos, la leche evaporada. Ya tenemos nuestro Pyrex con el caramelo. Recuerden que la mitad del azúcar se utilizó para el caramelo. Voy a poner los celotitos de lata. Entonces llevo los huevos, la leche evaporada, los celotitos. Vamos a agregar aquí la maicena. Pueden utilizar maicena sabor vainilla con unas tijeras de cocina. Abrimos nuestra cajita de maicena. Agrego la maicena, que siempre es suave y podemos preparar estos postres tan ligeritos, tan ricos. Ahora voy agregando la mitad del azúcar. Ahora, recuerden que la otra mitad la utilizamos para hacer el caramelo. Así, pues no vamos a hacer un flan demasiado dulce. Recuerden también que el elote suele ser también pues algo dulce. Y precisamente ese es nuestro dato curioso de la mañana. Existen tres variedades de elote dulce en el mercado. Tenemos el elote que sería el más natural. Hay uno que genéticamente se ha mejorado. Voy a procesar. Se llama elote azucarado mejorado. Es uno de color amarillo, muy intenso. Vamos a dejar que se vayan deshaciendo ahí los granitos del elote. Mientras yo les leo el dato curioso. La mayoría de las variedades de todos los tipos de maíz dulce vendidos hoy en día son híbridos. El maíz dulce puede ser dividido en tres tipos distintos de acuerdo al árbol genético. Azucarado normal, que les comentaba. Azucarado mejorado. Y tenemos uno que es súper dulce. Así que sería de ir observando cuando compremos qué variedad de maíz estamos utilizando. Lo pongo en el Pyrex y lo llevo a cocinar. Cuando regrese les voy a contar los tiempos de cocción. Así que sigan con nosotros en Secretos de Cocina. Ya venimos. Muy bien, estamos de vuelta. Así que miremos cómo va este flan. Muy bien, entonces ahora ya lo yo puse a cocinar en microondas. Veamos. Tenemos algunos tips. Vamos a cocinarlo ahora. Y les voy a contar. Cuando ya lo tengan listo, pues hay un tip para desmoldarlo. Se puede desmoldar, pues despegando con un cuchillo las orillas. Y siempre hay que dejar que enfríe un poco cualquier postre que nosotros cocinamos al horno y que luego ponemos en frío. Que servimos en frío y que queremos desmoldar. Veamos entonces, por favor, el repasando. Para que así Chef nos pueda preparar ese desayuno delicioso. Mientras ustedes van copiando todos los ingredientes. ¿Vieron qué fácil? Realmente en esta mañana primero preparamos el caramelo y luego simplemente mezclamos los ingredientes. Siempre la recomendación que preparen flan en el microondas es no dejen que hierva. Entonces denle un minuto. Paran un poco la cocción. Dejan que repose. Y retoma de nuevo el cocimiento poco a poco. Estoy volteando a ver porque estoy controlando precisamente eso. Ahora le di un minuto en microondas. Lo vamos a dejar un momento. Y luego retomamos la cocción. Para flan de elote, para complacer a nuestra amiga que nos ha escrito a través del correo electrónico. Bueno, el procedimiento es con la mitad del azúcar formamos un caramelo. Colocamos el caramelo en un recipiente apto para microondas y reservamos. Mezclamos en la licuadora huevos, los celotitos dulces, la leche evaporada, queso crema bajo en grasa, la maicena sabor vainilla, el resto del azúcar y procesamos hasta obtener una mezcla homogénea. Colocamos en el Pyrex con el caramelo. Luego ponemos a cocinar en el microondas, potencia high, de 8 a 10 minutos hasta que cuaje. Dejamos enfriar y desmoldamos. La sugerencia de hoy va a ser, chef, a ver qué te parece. ¿Con una taza de chocolate misqueño caliente o se te ocurre otra idea, chef? Puede ser, depende de dónde veamos. Si estamos en Cobán, pues una bebida, allá es el famoso, ¿cómo se llama? Chirripe, buenísimo el té, delicioso. Así que realmente Guatemala tiene la versatilidad de tener cada área, tiene sus bebidas que eso hace Guatemala ser un país tan genial. Como los trajes típicos, así colorido, así somos también en la parte culinaria. Ahora vamos a ver entonces rapidito los ingredientes para hacer esta receta que les va a encantar. Vamos a ver. Para omelette vegano, mi gente, dos cucharadas de margarina minasol. Ocho huevos, una taza de hongos, cuatro tomates picados, dos dientes de ajo picados. Una cebolla cortada en julianas finas, media taza de queso parmesano y pizca de sal y pimienta. Así que vengas por acá. ¿Cómo se comenzará esto? Muy fácil. Primero, ya tengo dos sartenes calentando y vamos a ir poniendo por acá. Voy a sacar un poco de margarina que tengo aquí como siempre. Vamos por acá poniendo, agregando. Voy a ver aquí bien esto. Se mire más bonito. Perfecto, ahora sí. Muy bien, entonces voy a agregar. Vamos a cascar los huevos acá. Y un tip para que les queden más suaves, más cremosos, para que tengan mejores formas de amarrar el huevo. Les pueden poner o un poco de crema, un poco de leche o también un poco de agua. Si ustedes son de algún pueblo y tienen la gracia de que en su pueblo hacen mantequilla de lavar, los cocinen con mantequilla de lavar y esto es algo totalmente diferente a la hora de comer. Que acá es muy difícil encontrar, pero en muchos lugares encontramos que queda riquísima. Miren, yo agrego un poco de agua, aproximadamente una cucharada y media. Y esto va a hacer que el huevo sea un poco más terso, tenga mejor amarre y va a quedar muy, muy bien. Miren, voy batiendo por acá. Y ya tengo mi sartén lista. A mí me gusta que el huevo, hay gente que solo medio lo bate y se mira que está la clara y la llama todavía. Ahí que sin amarrar. A mí me gusta batirlo muy, muy bien. Esto le da lindo color y también le da una textura más esponjosa. Va a quedar muy bien. Miren, bien batidito, rapidito. Perfecto. Ya tengo eso listo por ahí. Vamos ahora con la sartén. Margarina. Y vamos a poner los tomates. Vamos a hacer acá cuadritos. Le pueden agregar tomate cherry, que es un sabor un poco más dulce y tiene un acidito diferente al tomate normal. Pero qué agradable algo fresco para el desayuno, Chess. Sí, siempre es bueno comer comida, algo diferente, no que no seamos siempre lo mismo, ¿sí? Siempre a buscar sorpresas de sabores. Pero sabes que las omelettes también vienen para otra hora del día. Podemos almorzar y cenar omelettes. Y también aquí en Guatemala se acostumbra también a sabinar y a cenar huevitos. Creo que va muy bien, a mí me encanta. Bien. Entonces vamos ahora por acá. Que esto empiece a soltar sus jugos, a durar un poco. Puede agregar también un poco de cebolla. Le voy a subir la temperatura. Le voy a subir la temperatura completa a mi sartén. Vamos a ver por acá, miren, con un ajito. El ajito se lo voy a poner para que le dé sabor. ¡Ay! Se fue el champiñón, miren. Sali huyendo el champiñón hoy. ¿Y cómo vamos a cortar? Vamos a cortarlo en gajos primero. Y también lo pueden partir, puede hacer en rodajas, puede hacer en juliana. En juliana es una técnica de hacer un corte fino, ¿sí? Recto. Yo puedo cortar esto en juliana, si puedo. Primero tendría que cortar esto primero. ¿Cuál sería el truquito para hacer unas buenas julianas, chef? Miren, tiene que ser solo cortes delgados. Primero haría unas lascas acá. Y luego, en diagonal, miren, hago un corte y son julianas, ¿sí? Queda muy bien. Tenemos aquí precisamente, hablamos del corte en juliana, que también se denominaba cincelar, que viene del francés ciceller. Y era una de las primeras técnicas que le enseñaban a los aprendices de cocina, chef. Sí, y al sol de hoy, pues en cocina tenemos cortes, formas, medidas, que nos siguen viniendo de la madre de la escuela vieja de Francia. De la cocina francesa. Pero que algo nunca va a cambiar. Vamos a una pausa, yo creo que esto vaya dorando un poco. ¿Qué vas tratando de los jugos? Me quedo haciendo unas rodajitas con mis champiñones y ya venimos. Que nadie deje de desayunar. Yo creo que eso sería una muy buena meta este año para tener mejor salud. Una buena recomendación también. Si no da tiempo de desayunar, pues aunque sea para llevar, ¿verdad, chef? Sí, no, Sabina, es la parte del día importantísimo, más para los niños. Es muy importante para segregar algunas hormonas en el cuerpo que les ayuda a tener un mejor desarrollo físico, tanto como un desarrollo escolar. Así que hay que desayunar muy bien. Hoy preparando melé vegano ideal para un desayuno. La cabeza. ¿Cómo? Preparando esto para un desayuno, te digo. Por eso estamos hablando del desayuno. Chef, también fíjate que por ahí me decía una instructora de ejercicio que tampoco hacer ejercicio sin desayunar porque puedes comerte aunque sea una tacita de almendras o de frutos secos antes del ejercicio porque también así aceleras el metabolismo. Así es, como les he dicho, ya hablamos un día por acá de eso, que el desayuno, desayunar, la gente se toma agua, agua y desayuna después. Después del ejercicio. Desde el ejercicio, créame, que es como querer llevar su carro de un punto a otro con menos gasolina, que saben que puede ser que se queden tirados y no va a rendir muy bien. El cuerpo es igual. Este es su combustible. Y entre mejor desayunemos, pues vamos a tener mucho mejor desarrollo. Hay enzimas y tanto enzimas como hormonas que se grían en el cuerpo que sirven para un desarrollo muscular, tanto como para bajar peso y, bueno, muchas cuestiones. Es un tema muy amplio que un día podemos traer a un especialista para que nos comente un poco sobre el ejercicio. Y realmente es bonito. Miren, por acá ya tengo listos mis champiñones. Ya puse todo. ¿Qué les voy a agregar? Sal y pimienta. Voy a que la sartén caliente muy bien. ¿Cómo harías tú para que una omelette tuviera bajas calorías? Solo la puedes hacer con la yema del huevo. Sí, solamente, perdón, con la clara. Eliminamos la yema y pues ahí eliminamos muchas calorías. Y también hacerlo con verduras, con algunas hojas verdes, eliminar quesos. Eso nos va a ayudar un montón. Hacerlo con requesón. Entonces ahí no va a haber problema. Usar mirasol dietética también podría ser, ¿verdad? ¿Cómo? Usar mirasol dietética. También puede ser. Yo estoy revisando el flan. Perdón si aquí me atraviesa un poquito. Perfecto. Esto ya está listo. Le elimino el calor. Y ahora vamos con la parte más bonita de hacer un omelette. Entonces vamos a hacer una buena omelette, muy fácil y rapidita. A ver, te voy a robar un poco de agua. Bien, eso lo tengo listo. Bien, por ahí se fue un ajito. Vamos a sacar de acá. Se queda aquí. La cebolla también queda ahí. Entonces, miren. ¿Qué voy haciendo acá? Miren. Yo también opino que podría ser un buen almuerzo. Yo soy uno de que no me gusta. Sí. Miren, no me gusta hacerlo. Es cierto. Muy, muy grueso. La productora nos dice que en algunos otros países, chef, almuerzan omelettes. Yo cuando he tenido visitas de mis tíos, dicen, hagamos omelettes para el almuerzo. A mí me pareció un poco raro al principio, pero la verdad tienen razón. Es una comida completa, ¿no, chef? Sí, es una comida completa, pero... ¡Qué rico! Yo creo que algo que les supone el omelette aquí en Guatemala, no hay como los primeros parados en el almuerzo. Ah, también. Es cierto. Es espectacular, mi gente. Muy bien. Esa es comida de reyes. Mira, acá está muy bien esto. Voy bajando el fuego un poco. Y voy a dejar que se cocine muy, muy bien. Ah, para un brunch es una comida simplemente genial porque queda ideal, ideal. ¿Qué tan fácil de preparar? Algún tip que esté caliente la sartén, ¿verdad? Tiene caliente la sartén, buena cantidad de grasas y no apresurarse. A mí me gusta... Fuego medio. Y jugando con ella, mira, y tapando los poros y quede muy, muy bien, miren. Está ideal esa omelette. Y que no quede muy tostada, por favor. Yo cualquier cosa me como, pero cuando el huevo está muy tostado. Miren, para mí está en un punto óptimo, perfecto. ¿Qué hago ahora? Voy a rellenar. Miren, voy rellenando por acá. En gusto se rompe en género, ¿es cierto, chef? Así es. Las puedo hacer cuadraditas. Las puedo hacer también solo así, normales, como la omelette clásica. Ah, me faltó el queso. ¡Qué rico! El quesito. Y voy por acá, cierro esta aquí y ahora cierro esta por acá. Muy bien. Vamos a una pausa y ya venimos. Voy a sacar otra, pero las voy a hacer cuadraditas. Deliciosa omelette. Ya venimos. Pausa y regresamos. Miren qué bien. Por acá ya tengo servido uno. Muy sencillo. Voy a poner nada más unas hojitas por acá. Para que se mire coquetón. Miren, coquetón, coquetón. Le pueden hacer una salsa de queso si quieren. Y por acá tengo otro. ¿Qué voy a hacer? Vamos a abrir por acá una de queso. Voy a abrir. Voy a abrir una de queso. Para ponerle una decoración con salsa. Ese ya está. Lo vamos a sacar del fuego. Lo vamos a hacer por acá. Le damos el otro por acá igual. Pero con unas hojitas. Y voy a poner por acá mi omelette. Que le puse encima mucho queso. Perfecto. Ahí tienen, miren. Dos tipos de presentación para comer. Omelette delicioso. Más que riquísimo. Un sabor bastante espectacular. Tienen que probarlos. Tienen que hacerlos en casita. Está muy sencilla, pero llena de sabor. Eso es lo que importa. Bueno, y ese flan, pues muy agradecida con la televidente que nos escribió y nos dio la idea. De verdad, sus ideas son muy buenas para nosotros. Hice uno que no le puse caramelo. Le puse ligeramente caramelo. Hicimos el otro, pues que le dimos la vuelta de más. El que estaba en el trasto. Y lo vamos a decorar. Ese es el que no tiene caramelo. Pueden hacer también sus versiones bajas en calorías. Y este es el que, pues con todo el caramelo encima. Le vamos a poner unas hojitas de orégano fresco para decorar. Tiene un poco de salsa de chocolate. Hicimos unos chirulos. Siempre la recomendación, enfríen el plato antes de agregar la salsa para que no se vaya derritiendo. ¿Verdad? Y como siempre, recordarles el 1-800-1-135-38-37 a su disposición. Así es, y nos pueden escribir a consumidor, arroba, sac, johnunilever.com. Y la página web es www.secredodecocina.com. Que hay ahí, hay recetas, hay tips. Y ustedes mismos pueden ingresar y abrir su propio espacio ahí para poner y compartir lo que les encanta cocinar. Así que hay una página que está espectacular. Así es, chef. Hay que ir y ponerse por ahí. Aquí me meto yo a la página y les cuento que a partir del 5 de marzo, busquen salsita naturas tamaño familiar de 400 gramos. Eso va a estar increíble, chef. Ya la quiero ver. Y también recuerden pues que es rica en tomate, vegetales, hierbas frescas con todo el sabor. Porque a mí lo que me gusta también, aparte que es puro tomate, es que es bien espesita. Recuerden que todas estas ideas de recetas en nuestra página www.secretodecocina.com. En marzo va a haber un recetario de verano para que estén pendientes. Pues vamos a tener muchas recetas con mariscos. Así que también aquí en el programa, por favor. Bueno, si no eres parte de esa familia, Secretos de Cocina, te esperamos por ahí en nuestra página. ¡Nos vamos! Mucho, mi gente, un abrazo. Los queremos mucho por mañana acá con excelentes recetas para el corazón. ¡Feliz provecho!